En el género de Chimaycha, marca la diferencia, los hermanos Tudelano, si señor. En el género de Chimaycha, marca la diferencia, los hermanos Tudelano, si señor. En el género de Chimaycha, marca la diferencia, los hermanos Tudelano, si señor. En el género de Chimaycha, marca la diferencia, los hermanos Tudelano, si señor. ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Baila, baila, goza, 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 goza! En el género de Chimaycha, marca la diferencia, los hermanos Tudelano, si señor. ¡Baila, baila, baila, goza, 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 goza. Así con gusto, Pablo Ayala Vigán, una pasada más, siempre los hermanos con el ano. ¡Sigue, sigue! Así, así, felicita con hoy los sanos y hermana Flodinga, nos vamos a Chacabamba. Y que bien bailas, valeriano, trahuana y la esposa, Irene Vargas, Purito, Autilla. ¡Sí, sí, sí! ¡Así! Alfredo Parado y esposa, Marlene y Armino, por totos, bomba. Y que bien goza, César Todelano, López y esposa. ¡Dale con ganas, con ganas!